La encontramos Parece distinta a la otra tumba No lo sé Pero no me gusta Viendo que estaba todo lleno de agua Será el templo del agua Y viendo que el anterior Bueno, solo lo digo porque el anterior Era el templo del viento Y estaba todo lleno de cosas Relacionadas con el viento ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa ¿Tú? ¿Cómo? Desvíe la comunicación Cuando intentaste contactar con ella Piratear transmisiones encriptadas Siempre le pareció un pasatiempo Y luego me enseñó Si no tiene ninguna técnica Que yo no haya perfeccionado Anda Ah, sí En el anterior episodio Descubrimos que la segunda hermana Es la Ahí ¿Qué ha pasado ahí? Descubrimos que la segunda hermana Era la antigua Padawan A la que Sir Vendió Una historia triste Pero eso no justifica Que no llego No llego Ni siquiera hace falta enemigos Para que me vaya bajando la vida Poquito a poco Solamente hace falta Que meta la pata Vale Con calma Vale Atrás Adelante Ahí estamos Ahora Esos saltos son difíciles Vale Vale ¿Por dónde íbamos? Por aquí Vale Pequeñajo Vale Aquí a soldados Está durando bastante Ok Ahora vale se está llenando de ¡oh! ya está enemigos duros como decía el templo del agua entonces la compañera que teníamos nos va a tener que explicar cosas o sea que necesito traer por aquí tenemos que ir por aquí no nos dejan ir por lo tanto solamente hay un camino por el que ir vamos entiendo tiene que haber otra manera de conseguir más sables ¿tienes algo? amigo mío estos dispositivos simulan la fuerza gravitacional del planeta parece que se trata de su tema central mola vamos por aquí pues otro centro de meditación por ahora no tenemos más puntos de experiencia que dar a nadie ¿se te acaba el tiempo? ya ya ¿para qué? mis exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba lo estoy estudiando descubriendo sus secretos Córdoba estaba bastante obsesionado con los Cepo quizá tanto como para ocultar el holocrón entre sus duelos sí eso se responde el objetivo está muy lejos hola chicos venga vamos venid que alguien es de ahí es demasiado rápido vamos voy a pillarle me ha dado ese la poste ganas ahora tú y otro menos ¿qué hace esto? o sea que eso empuja ahí está ¿qué leches? ah estos no se tiene respeto ni por las tumbas ni por nada vale lo siento compañero pero no voy a poder dejarte con vida no me digas más esferas de llamas velas botivas esto no se puede empujar por aquí eso se puede empujar nuevos jeroglíficos lo que he encontrado aquí es perturbador ¿qué hay aquí? si no miras que hay no te quedas de gusto ¿qué es BD? uh fundición jasiana a ver viaja de Córdoba lo que he encontrado lo que he encontrado aquí es perturbador parece que estas velas las trajeron a la tumba como ofrenda a la gloria del sabio Mictrul en un principio creí que rendían culto al viejo vital digo al viento vital pero cuanto más indago en esta tumba menos evidencia se encuentro y sin embargo hay un presente que me intriga estatuas de los cefo que sostienen objetos como forma esférica están destruidos uniformemente aunque casi toda la tumba está en buen estado muy interesante nada me parece que no tiene ganas de pelear pero este sí por ahora no me viene a inmunitar pero mejor volver a informar al escuadrón ¿qué tal el día? que conste que yo no he hecho nada luego todo esto vamos a poder volver a esto es una zona para meditar pero no quiero meditar no me detectan como una amenaza eso está bien un tesoro cefo contacto que conste que has elegido esto tú aquí ve aquí ve He luchado contra máquinas más fuertes Ahí estamos Pensaba que podía esperar A que me debilitase para darme el golpe de gracia Está claro que no sabe Las tácticas Vamos a primero a sentir este eco ¿Qué hay aquí? Nueva pintura para diamantes Gris y naranja Ah, un color nuevo para... Vale Poncho, atuendo ¿Qué demonios? Vamos a cambiar el color de la nave Cada vez tengo más cosas que coleccionar Subimos por aquí Te he dado la oportunidad de no atacarme Y tú la has desaprovechado Vamos a curar Es una pena que muchos de sus ataques sean fáciles de esquivar De eso va más o menos De eso va más o menos el combate aquí Es muy Dark Souls Lo siento, es que no puedo evitarlo Tengo que compararlo con los trabajos de From Software O con Neo O con Code Bane Es que... Aparte del parkour Que hay muy poco parkour en Dark Souls Ahí Un estimulante Buen trabajo Ahí estamos No, ahí no estamos La verdad es que me he caído de una manera muy estúpida A ver Me queda un solo esto de vida No vayamos a gastarlo No quiero ni una palabra, por favor Ahí está Ahí está Eso era lo que queríamos hacer ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? Sabiendo yo que el juego no me iba a dejar Esto es como Jumanji El juego está vivo Tienes que... Que pensar El juego cree que he querido suicidarme ¿Qué quieres decir con que el juego cree? Ah Exacto Déjame balancearme bien Por favor Por lo menos este es más fácil No, no lo es No, no lo es No lo es No lo es No lo es Está Está el rojo BD Dios Espero que ningún otro Que ningún otro Youtube tenga que haber pasado por esto Que ningún otro jugador haya tenido que pasar por esta zona Bueno, no por esta zona Sino por esta situación ¿Por qué no va más arriba? Vale, ahí está Volvamos a intentarlo Y esta vez sin que nos maten Perdón No sabía que ibas a salir por ahí Cada minuto Entran más de mis soldados En esta tumba ¿Temes enfrentarte a mí sola? Si tu droide no hubiese intervenido Te habría matado fácilmente No pasa nada, colega Tú ignórala No, está diciendo que tiene razón ¿Qué hace esto? Vale Vale, por aquí entonces Por aquí Mucho cuidado de no caernos por aquí ¡Ah! ¿En serio? Largo No, pero no llega ¿Qué ha sido eso? Voy a buscar por aquí ¡Viene un Jedi! ¡Atacad al intruso! ¡Rápido! ¡Manteneos alejados de él! ¡Ahora estamos solos, Jedi! ¡Esa velocidad es imposible! ¡Hala! Ya está Bueno, aquí estamos Sin vida Sin medicinas Y muriendo como poses No saldrás de aquí con vida Ya, ya Eso dicen todos No saldrás de aquí con vida O te arrancaré las tripas O Podríais venir con algo original Como mi corazón palpita Como una patata frita ¡Puesía! ¡Eres rápido! ¡Eso es! ¡Lucha contra mí! ¡Esto no puede acabar aún! ¡Atácame, cobarde! ¿Lo has intentado siquiera? ¡Siga luchando! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! De tal manera que puedo salir por aquí ¡Oh! ¡Atramposo! Esperándome ella en las sombras Para atacarme Está claro que estos están desesperados No hay manera de llegar hasta ahí Al menos no por aquí A no ser Que tenga que mirar por aquí O subir hasta ahí Tomar por saco ¡Oh no, 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 no! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Qué capullos, eh! ¡Qué bien han pensado esto! Ahí está ¿Y ahora? ¡Ajá! ¡Qué listos! Una de tres esencias de vida Un trabajador que ayudó a construir esta tumba Murió antes de acabar el trabajo Es como Egipto Vale ¿Y esto qué hace? Me ayuda a llegar hasta ahí No, me parece que solo me mata Vale Creo que es lo que hay que hacer ¿Se puede parar esto? Atención Que aquí he visto un bicho Ese bicho, sí Ese mismo Ahora puedo ir por aquí Subir aquí ¡Ah, sí, ya! Lanza llamas Por supuesto Vale Problema solucionado ¿Alguien quiere más? Vamos por aquí Tenía que abrir la boca ¿Verdad? Lo siento, pequeñajo Pero no puedo permitirme que Que me mates ahora No cuando me queda tan poco Imagina la de artefactos Que el imperio habría pasado por alto Si no hubiera intervenido En este planeta asqueroso ¿Seguro que vale la pena? El proyecto Barreno Tuvo un precio muy alto Soldados de asalto Trabajadores Son prescindibles Eres un monstruo Soy lo que Sir me hizo Un atajo ¿En serio? ¿Esto dónde lleva? Oh Oh Vale Pero esto es un atajo ¿Hacia dónde? Sí, 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 sí Vamos a meditar Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno, antes vamos a subir una habilidad Creo que voy a completar esta tabla Dentro de poco Esto mola Esto mola Onda de choque Bueno, todavía no tengo puntos de habilidad para eso Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo